Y todos sabemos el contexto convulsionado que está viviendo la Argentina, no solo por todo lo que tiene que ver con la fase económica, sino también con la política en un año de elecciones. Y bueno, cada una de las industrias, por supuesto, que tiene sus particularidades. Pero dentro de un contexto, les decía, muy convulsionado, hay un sector que realmente, de alguna manera, podemos decir que sobresale, por encima de los demás, por su gran actividad y por su crecimiento, un crecimiento que se ha venido dando en los últimos años, y tiene que ver con la economía del conocimiento. Un sector que les decía, no, no es tan nuevo, digamos, es un sector que ha venido creciendo en los últimos años, y bueno, les decía, brinda también oportunidades en un momento muy, muy complejo. Y queríamos hacer un balance, queríamos hablar con alguien que nos va a contar un poco en qué está el sector, en qué está la economía del conocimiento, y ya lo tenemos a la otra lado de la línea, Luis Garías, el director ejecutivo de Agencom, y ya lo estamos salvando. Luis, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? Mucho gusto. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Además, agradecido por poder contar esto de economía del conocimiento, que es un tema que no siempre está bien explicado a la sociedad. Es cierto, y yo decía que, digo, no, decía, no es un sector tan nuevo en realidad, se ha hablado y se viene hablando en los últimos tiempos, pero, digo, la economía del conocimiento podemos seguramente ir tiempo atrás para comenzar a ver un poco sus inicios, ¿no? Después, obviamente, con la evolución de la tecnología, todo ha ido cambiando, pero seguramente esto tiene años y años de ir gestándose. Sí, es cierto, hay compañías históricas de informática, de, bueno, biotecnología, de, bueno, acá se confunden muchas disciplinas bajo el concepto de economía del conocimiento, ¿no? Que no solo es el software. El software probablemente sea lo más vinculado a lo digital, pero hay muchas especialidades. Argentina es un país que siempre ha tenido posición en estas temáticas, pero el siglo XXI, digamos, aceleró muchísimo el desarrollo de esto. Han aparecido nuevas empresas digitales, tanto a nivel global, no sé, las Google, Amazon, todo esto, todo el boom digital a nivel global, también a nivel nacional, ¿no? Empresas como Globan, como Mercado Libre, no existían en el siglo pasado, fueron creadas este siglo. Entonces, es una economía que tiene, yo diría, una presencia histórica, pero una explosión en los últimos años muy, muy fuerte. Y podemos decir que por estos días, o por lo menos lo que se viene escuchando en los últimos años, a lo mejor lo que está tomando más preponderancia y siendo protagonista tiene que ver con la inteligencia artificial. Digo, ¿se puede marcar como un hito este año en cuanto a inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial en realidad no es un evento de este año. Yo creo que este año tomó estado público por el CHAP-GTP y por todo esto que ha surgido, pero en realidad la expansión de la capacidad cognitiva apoyada en máquinas es una cosa que viene ya transcurriendo desde hace mucho tiempo. Y hay no solo, digamos, este producto que es el CHAP-GTP, sino muchas otras aplicaciones de inteligencia artificial que son muy positivas porque permiten que la creatividad humana, la capacidad humana, se vincule, se fortalezca, se conecte con la capacidad de procesamiento y de memoria que tienen las máquinas y la posibilidad de generar enormes bases de información. Por lo tanto, ahí hay una, digamos, conexión muy positiva entre lo que es la creatividad humana y la potencia informática. Y esto, repito, esto no es un tema de este año, esto viene ocurriendo desde hace varias, por lo menos dos décadas fuertemente, ¿no? La capacidad de expansión de la cognición, ¿no? De la creación de mayores plataformas de cálculo, de predicción, de análisis de datos. Bueno, esto es un fenómeno que viene ocurriendo y muy positivamente. Por eso no hay que verlo, digamos, solo en un formato de CHAP-GTP, que, digamos, es su última aparición, digamos, lo más público que se ha conocido, ¿no? Claro. Y hablando un poco, digo, de lo que tiene que ver con el mercado interno, de lo que tiene que ver justamente con la economía del conocimiento, ¿qué análisis hace, sobre todo, lo que viene ocurriendo con la variable exportación, que es justamente una de las medidas que ustedes tienen seguramente muy en cuenta para ver la evolución de la industria? Bueno, la industria crece a nivel global y a nivel local, digamos. La economía del conocimiento tracciona al resto de las economías, al resto de las industrias, porque a través de sus productos y servicios es el factor de productividad hoy en día. Hoy todas las manufacturas, las comunicaciones, la logística, todo recibe, digamos, la innovación de las industrias del conocimiento para mejorar sus propios procesos. Entonces, el crecimiento no solo es propio, no solo es de las empresas que directamente operan en la economía del conocimiento, sino es transversal, es el impacto que están produciendo en el resto de las industrias. Y no solo de las industrias, sino también en la vida humana. Uno aprendió a estudiar por internet, a comunicarse, a tener consultas médicas o consultas con el psicólogo. Bueno, en realidad la expansión de los servicios digitales y de comunicación es fantástica. Y esto está revolucionando toda la economía. Genera una alta demanda, es el sector económico que más crece en el mundo, y esto tracciona a Argentina. Argentina tiene una oferta exportable muy poderosa en la economía del conocimiento. Y esto hace que tenga, digamos, este es uno de los pocos sectores que tiene capacidad de crecimiento en el cortísimo plazo. El año pasado hubo un aumento de exportaciones cercano al 20%. Digo, ¿eso prevén que se mantenga este año esa evolución y ese ritmo? Sí, Argentina crece, pero yo diría que no todo el crecimiento de Argentina se ve reflejada en esta estadística. Porque mucha de la capacidad del talento argentino se exporta no por vías formales, sino por, digamos, servicios que se facturan afuera y no se registran, ¿no? Todos conocemos programadores o diseñadores o, bueno, cantidad de profesionales que trabajan para el exterior, pero sin registrarse en Argentina. Y eso es también economía del conocimiento. Entonces, nosotros tenemos el crecimiento que se registra, que es este 20% que vos comentabas, pero también un crecimiento no registrado, que es aquello que desborda, digamos, al formato registrado, el formato legal y se va como servicios en negro, digamos, para cobrar dólares libres afuera. Esto es un poco la realidad del sector. Entonces, en ese sentido, Argentina no captura todo el valor que produce. Argentina es muy poderosa en la creación de talentos y de profesionales de primer nivel, pero no todo ese valor queda registrado. ¿Y ese es un punto sobre el que se está trabajando, digamos, tratar de buscar la forma de que, bueno, aquellos que trabajan para el exterior, de alguna manera, puedan quedar registrados y pueda haber ingresos y visas a través de ese trabajo que hace el territorio argentino? Bueno, el problema mayor, la madre del borrego, aquí es la brecha cambiaria. Lo que estimula a esos profesionales a no formalizar sus facturas al exterior es cobrar los dólares libres, los dólares reales. Si ellos tuvieran que entrarlo, o una empresa, una empresa cuando exporta, tiene que ingresar sus divisas, pero las vende el mercado oficial. Entonces, pierde un valor que algunas veces es la mitad del valor total, ¿no? Por la brecha. La brecha, el año pasado, osciló entre 85% y 130% según el mes que se tome. Entonces, lógicamente, hay un estímulo muy fuerte a que, digamos, evadir esa conversión al dólar oficial y quedarse con los dólares libres. Entonces, el gran problema que tiene Argentina, todo exportador argentino en frente a esto, no solo los de la economía del conocimiento, es la enorme brecha cambiaria y la incertidumbre general que hay, ¿no? Esto es un factor que afecta. Entonces, vos fíjate que Argentina tiene una enorme potencia creadora, genera talento en múltiples disciplinas, ese talento se valora en el mundo. Es decir, tenemos acá realmente un activo muy, muy fuerte, pero por otro lado tenemos condiciones macroeconómicas bastante complicadas, ¿no? Sería ideal poder resolverlas en el menor corto plazo posible, ¿no? Y otra particularidad, digo, que se da es que es una industria que demanda talento constantemente. Incluso, digamos, en algunos casos hay faltantes, ¿no?, de personas que reúnan ciertas características para un puerto. Claro, esta es una industria de pleno empleo, no hay desocupación. Todo lo contrario, lo que hay es una demanda constante de nuevos profesionales, y sobre todo de profesionales de medio y alto valor. Es decir, la capacitación, no solo es la capacitación en el primer nivel, como para que uno pueda tener alguna noción de programación, que eso sería el primer peldaño, sino en todo el desarrollo de la carrera. Porque justamente lo que se necesita son profesionales formados en todos los niveles. Y Argentina, ya te digo, tiene una potencia creativa muy, muy fuerte. El profesional argentino es muy valorado en todo el mundo. Y esto es cierto, no es ninguna exageración. Y es una pena que no retenga todo ese valor en su economía, ¿no? Y en ese sentido, ¿están trabajando, digo, para buscar la forma de que haya más capacitaciones, de que las casas de estudio también pongan el foco en lo que tiene que ver con ese tipo de perfiles? Me imagino que debe ser un trabajo a largo plazo, ¿no? Seguro, sí, y muy importante. Yo creo que el sistema educativo argentino tiene debilidades, sobre todo básicas en la educación pública, que se ha debilitado en las últimas décadas, esto es algo evidente. Pero, por otro lado, mantiene niveles de educación muy, digamos, muy valiosos, tanto a nivel de educación formal como educación no formal. Hay muchos institutos, que no son las tradicionales universidades, pero son institutos de formación técnica de alto nivel. Y esto hay que reconocer que muchas provincias están trabajando fuertemente en su sistema educativo. Nosotros hemos visitado las experiencias de Córdoba, de Mendoza, por ejemplo. Hay casos interesantes en institutos técnicos en Chaco, en Goya, en Corrientes. Es decir, hay una renovación de la oferta educativa en muchos sentidos. Lo que pasa es que eso no es una cosa orgánica, no es una cosa que uno pueda ver con un plan nacional, sino son esfuerzos más bien aislados. Pero hay que reconocer que la educación en este segmento, por lo menos, está cambiando. El ideal es que a lo mejor ya en la educación secundaria los alumnos hagan algún tipo de formación específica, pero bueno, si en algún momento quieren buscar un trabajo en la industria, puedan hacerlo. Seguro, sí, sí. Mira, hay algunos temas sobre los cuales uno no se cansa de predicar, ¿no? Pero, por ejemplo, el estudio de inglés. Es indispensable que los jóvenes puedan tener el segundo idioma incorporado porque el mundo habla en inglés y uno cuando mira para afuera, digamos, necesariamente tiene que hablar en idioma inglés. Y es fundamental que esto se eduque y que se eduque, como vos decías, en el colegio, porque es el lugar donde está el tiempo suficiente para desarrollar el dominio del idioma. Es muy difícil después, cuando uno llega a mayor y no tiene inglés, poder resolver la diferencia, ¿no? En la brecha. Entonces, el idioma inglés, por ejemplo, es muy, muy importante. El pensamiento estructurado, todo lo que es pensamiento computacional, pensamiento lógico, la orientación al trabajo en equipo, son todas cosas que hay que trabajarlas desde el colegio, ¿no? Claro, claro, claro. Luis, la última consulta que le hago tiene que ver con lo que hablábamos en un comienzo. Año electoral, que seguramente va a haber cambios en esta economía, en este país tan convulsionado. Digo, ¿qué expectativas tienen ustedes de cara a lo que ya va a ser octubre y fin de año en cuanto a la repercusión que puede tener en la industria de conocimiento? Bueno, una cosa que hay que valorar es que todos los sectores políticos, y me refiero a todos, han identificado a la economía del conocimiento como un sector estratégico, al mismo nivel que se puede hablar de vaca muerta o del litio, digamos. Ya hay una comprensión social de que este sector crea trabajo, trabajo de alta calidad, con salarios muy por encima de la media, genera exportaciones, genera una base de recaudación fiscal muy sólida, se vincula a la educación y potencia la educación, es decir, tiene una cantidad de atributos en la economía del conocimiento que es singular, ¿no? No hay otros sectores que junten todos estos atributos juntos. Entonces, por suerte, los programas que estamos conociendo en los distintos partidos políticos ya incorporan a la economía del conocimiento como un factor de sus plataformas. Yo espero que, a la par que la macroeconomía se ordene, se organice, cosa que es indispensable, el nuevo gobierno tenga política orientada a la economía del conocimiento para aprovechar todo el potencial que tiene, ¿no? Y tratar de lograr eso, justamente, que todo el valor que crea Argentina se pueda capturar en la economía argentina y que no se fugue, como está ocurriendo. Y ahora sí le hago la última, digo, piensa en lo que pasó, por ejemplo, en el parque de Patricio con el distrito tecnológico, que se puede replicar en otras partes del país. Entiendo que hay en algunas zonas del país, por ejemplo, Tandil, ¿no? Que también hay una especie de polo tecnológico, pero digo, ¿lo ve replicado en distintas partes de la Argentina? Sí, sí. Una característica que tiene la economía del conocimiento es que es totalmente federal. Es decir, se puede realizar en cualquier provincia, en cualquier ciudad, incluso ciudades intermedias que tengan buena conectividad. Esta es una condición, ¿no? Claro. Pero ahí donde hay talento, digamos, donde hay población educada con conocimiento técnico y con idioma inglés, y ahí donde hay conectividad, ya hay una base para trabajar economía y conocimiento. Y es el caso de Tandil que vos mencionabas. Tandil es una ciudad que prácticamente se transformó a partir del desarrollo de las empresas que se han radicado ahí, de informática, y con la actividad de la Universidad del Centro, que es un poco la formadora del talento que necesitan estas industrias. Y el ejemplo de Tandil lo puede seguir cualquier ciudad que esté en esas condiciones en el país. No hay limitación geográfica para esto. Lo cual lo hace un recurso federal de enorme valor. Luis, le agradecemos muchísimo el contacto. Muy interesante todo lo que nos contó. Nos dio un panorama muy amplio. Y, bueno, estamos atentos para cuando lo requiera y para volver a trabajar en algún momento. Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias de mi parte. Le mandamos un saludo. Fue Luis Galeazzi, director ejecutivo de Agentón.